Les saludo con gusto, estamos aquí en JavierSoloroZano.com Las cosas acabaron por terminar De alguna otra manera se veía venir que no iba a haber un acuerdo entre el grupo MBS y la periodista Carmen Aristegui y su equipo Recapitulemos, ¿qué pasó ayer en la tarde? Hacia la tarde se presentó un documento por parte de Carmen Aristegui recibió algunas preguntas de los cibernautas y que dejaba muy clara su posición Estamos dispuestos a regresar y se dieron dos o tres afirmaciones, planteamientos respecto al grupo MBS en donde Carmen partía del supuesto que eso haría reflexionar Desde que yo y lo que estaba diciendo Carmen sabía que no iba a haber arreglo pero a lo mejor una de esas no iba a haber arreglo desde antes El texto de ayer creo que no más agudiza la diferencia que ya había entre las partes Hacia la noche Felipe Chao de MBS da a conocer un documento y este documento ahí determina que no, no hay posibilidad de arreglo alguno y esto se acabó El asunto ahora va a tribunales, eso no lo pierde usted de vista Estamos directos hacia los tribunales que Carmen va a estar preparando ya su defensa que supongo que centralmente se llevaría a efecto en la búsqueda de que sea restituida en su chamba, en su trabajo Los argumentos de Felipe Chao, hubo uno que me llamó la atención que dijo que solo el 6% de los ingresos del grupo Landerradio yo diría que, yo creo que es más pero también diría otra cosa que ese 6% puede ser un número bajo o alto según lo que era ver la empresa pero ese 6% y el radio, no los hagamos es lo que abre y cierra puertas es lo que de repente se mandan mensajes es entrevista a fulano es hacer esto y estas otras cosas a lo largo de todas las emisiones de todo el día de la radio así funcionan los medios de comunicación en México y yo no sé si funciona muy diferente de otros países del mundo en algunas cosas creo que de repente aquí nos sobreestimamos en cuanto a toda una serie de cosas como se manejan los medios pero en muchos países es igual aquí es eso, si lo que está clarísimo es que hay una concentración que las nuevas reglas que están tratando de que se deje de dar este fenómeno el gran problema en México usted y yo lo sabemos es que se concentra la riqueza en muy pero muy pocas manos bueno, esta era la historia ¿qué es lo que viene ahora? bueno, primero no olvidemos que hay un entorno como lo dije en un primer momento que creo que viene a ser fundamental para definir, determinar y saber exactamente qué pasó y por qué se dieron las cosas yo soy de la idea y lo sigo pensando que la relación por más que una de las partes diga que no estaba siendo cada vez más complicada creo que nos enfrentamos a circunstancias nada favorables una de ellas, muy concreta es el hecho de que el noticiario más influyente de la radio en la mañana deja de tener su espacio y ahora pues se diversificará la audiencia lo que hace pensar en la inmediata en el intento de inmediata recontratación o reubicación de Carmen Aristegui y su equipo porque es necesario para el país que somos es un espacio en donde se abren investigaciones se dicen cosas aparecen personajes y esto ayuda mucho todos los espacios cada quien lo hace a su manera y se lo dice su servidor está buscando siempre tener audiencia pero también uno tiene formas de abordar los temas entonces algunos se abordarán de una manera otros de otra pero todos digamos debemos caber en este legítimo derecho de expresarse y la audiencia sabrá a quien le dice sí y a quien le dice que no a Carmen le dijo a la audiencia que sí y tal le dijo que sí que cuando de repente se habla de dineros pues estos dineros si usted quiere veamoslo de dos maneras uno, los dineros per se y segundo pues lo que ganaban con los personajes que tenían en la mañana esa es la otra forma de ver las cosas entonces yo le diría las cosas no están fáciles para el equipo de Carmen momentáneamente tengo la impresión ella ayer dijo que había personas que se le habían acercado para una posible contratación cuestión que nos ayudaría muchísimo pero insisto aquí sí es un asunto de uso de marca lo hicimos saber hace algunos días pero por favor aquí hay un entorno que está determinando quizás las reacciones vamos a partir ingenuamente de que nadie se los pidió pero encontraron que en este momento era el momento era él la situación indicada para tomar una decisión y tomaron la decisión y la tomaron en función también sí si quieren del uso de marca pero también de un entorno que veo muy difícil que no haya tenido que ver o haya influido no sé si un funcionario dijo sáquenla sáquen a ella y a su equipo no lo sé pero el entorno determinó conductas como funciona todo en la vida hay un entorno y uno va tomando decisiones en función de ese entorno y todo depende de convicciones creo que en el fondo todos perdimos sí soy de la idea de que los Vargas con todo y que pueden tener el derecho como empresa de hacer lo que ellos consideran sí creo también que los Vargas perdieron porque su buena imagen que fue ganada pero ya ha sido ganada con mucho por batallas se han confrontado han abierto sus espacios pero creo que en este caso a lo mejor se metieron en un se acabaron metiendo en un laberinto del cual va a ser muy difícil salir en el corto plazo por lo pronto pues nuestra solidaridad a Carmen a su equipo y que pronto encuentran un espacio le digo los dos perdieron porque con todo Carmen ya no está hoy al aire y lo importante es que esté lo más pronto posible y vamos a ver qué sucede con el grupo MBS porque también se queda en una encrucijada en términos de imagen que van a tener que responder y actuar inmediatamente perdimos todos y sobre todo pues ojalá regrese ese que ha sido el noticiario más influyente en los últimos años en la radio mexicana ahí le mandamos un saludo y una solidaridad al equipo de Carmen y su equipo al equipo al equipo de Carmen y su equipo al equipo de Carmen y a Carmen perdón bueno ahí le mandamos un saludo adiós